Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto por en Twitter, así que lo tengo que hacer rápido. Divisores de un número. Divisores. Yo estoy hablando demasiado. Escribí, dime un número. Esto sirve para hacer mínimo un múltiplo, máximo de un divisor. Leer n. Y ahora voy a hacer un bucle. Para. Y. Desde 1 hasta n. N. ¿Cómo se sabe si un número es divisor de otro? ¿Cómo se sabe que 2 divide a 6? Sí. 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 N. Y ahora voy a flipar. Si lo encuentro. Ay, que no lo encuentro. Aquí está. Mod. Si el resto de dividir n e i es igual a 0, entonces, escribir i. ¿Ya está? Digo, ya está. Venga, divisores de 6. A ver si funciona. ¿Ya está? Que igual está mal, ¿eh? Funciona, ¿no? Divisores de, yo qué sé, 20. Pero a mí lo que me gusta es divisores de... ¿Veis aquí como ya empieza a ir tiqui, tiqui, tiqui? Tarda un poquito, claro, porque funciona. ¿Qué hace esto? Tú me das 10 y empieza. 10 entre 1, ¿cuál es el resto? El resto de dividir 10 entre 1, ¿cuánto es? El resto de dividir 10 entre 1, 0. Pues lo imprime. El resto de dividir 10 entre 2, lo imprime. El resto de dividir 10 entre 3, 1. 3 por 3 es 9, hasta 10 es 1. No lo imprime. El resto de dividir 10 entre 4, 2. No lo imprime, porque no es 0. El resto de dividir 10 entre 5, 0. 10 entre 5 a 2 y me sobra 0. Lo imprime. Y así estar 10. Si el resto es 0, es que es divisor. Y lo imprime, y si no, no lo imprime. ¿Cuánto he tardado? ¿Cuánto he tardado?